¿Es sencillo escoger o sos complicado para eso? No, de hecho diseñé mi armario, es súper de flow para todas las ocasiones, entonces me considero chimpaneso. ¿El Mario tiene flow? Siempre. ¡Guau, guau, guau! ¡Qué le fue la humildad! ¡Ey, amores! Ya estamos en Estéreo Picni, sueño realizado. Nosotros somos Daure's Damper. Vamos a estar por aquí dando vueltas, pillando las perchas, las pintas. Que más nos gusten y haciendo preguntas al aire, lo que nos ocurra. ¡Ey, amores! Estamos con la mafe Méndez. ¿Cómo se le ocurrió esa pinta tan brutal? Maquillaje oficial del Estéreo Picni y son estos colores, entonces empezamos por ahí. Y a mí siempre me gustan las trencitas, el flow, siempre muy comodita, tú sabes. ¡Guau, mero flow! Bueno, yo quiero hacer una última pregunta y es, ¿tu armario está lleno del flow o es cómo hacer? O sea, ¿cómo que te metes al armario y es sencillo escoger o sos complicado para eso? No, de hecho diseñé mi armario, es súper de flow para todas las ocasiones, para los festivales, para los conciertos, para los eventos, entonces me considero chimpanesa. Bueno, hay una clasecita, ya chao, nos fuimos. ¡La buena! Ok, nos encontramos aquí en el Estéreo Picni con Camila, que nos gustó su percha. ¿Vos cuando sabías, obviamente, que ibas a venir al Estéreo Picni, te pensaste la percha mucho antes? ¿O fue como que entraste a tu armario y ya, rando? Usualmente la pienso mucho, pero estos días he estado súper ocupada con el del trabajo, entonces esta mañana fue lo primero que saqué y me lo puse. ¡Wow! Yo creo que es el armario de puro flow, con qué diseñadora, con qué trabajas. Mi inspiración es A$AP Rocky, Rihanna, Virgil Abloh, toda como el Fashion Street me gusta mucho, entonces de ahí saco mi inspiración. La estética de los 90 al hip hop, me encanta y pues creo que se puede ver un poco. ¡Hey, amores! Seguimos por aquí en el Estéreo Picni y ahora nos encontramos a Gina, que fue como que estábamos en otra cosa y volteamos a ver, dijimos, ese flow tiene que estar en esta cámara. Así que, Gina, una pregunta, vos venís al Estéreo y ¿cuántos días preparaste la pinta o fue entrar a tu armario y ya estaba el flow? No, obviamente, estaba súper preparada desde hace como cuatro días, lo tenía pensadísimo. Armé ahí como con todas las cosas que tenía porque no tenía mucho dinero y fue como, bueno, ¿qué hacemos? Mezclé y salió esto. Ah, pero con las cosas que tenía, la humildad por delante, Dios mío. ¿El Mario tiene flow? Siempre. ¡Wow, wow, wow! ¡Qué le fue la humildad! Estamos aquí con Paola, que tiene un styling tan brutal. Con anterioridad se había pensado esta pinta. Súper pensada, porque pues dos años sin festivales ni nada. Nunca me he frazado, entonces quería tener la oportunidad de hacer algo así, un styling súper cool, súper raro y pues quería hacerlo representando a Colombia. ¡Wow! Y la rompió. ¿La persa que tienes es de alguna marca? ¿La hiciste tú o fue como ir sacando de todo lo que había? La hice yo toda. Toda, toda. O sea, ninguna marca, mi propia marca. ¡Ah, Eva! Algo personal. Seguimos por aquí pillando pintas chimbas, pillando pintas ásperas y nos encontramos a Valentina, que nosotros vimos desde lo lejos un pantalón muy brutal y nos acercamos y era la señorita. ¿Ese pantalón lo hizo usted? ¿Lo compró? ¿Lo mandó a hacer? Lo mandé a hacer especialmente para el festival. ¡Wow, qué chamba! Lo hizo una diseñadora chilena. Me lo hizo ella a medida ajustado. Como en un festival queríamos algo como bichante, que llame la atención. Así que esto así quedó y abierto al lado. ¡Epa! No desatinaron, no desatinaron. ¿Con cuánto tiempo pensaste la pinta? Como dos semanas antes del festival me puse a pensar. ¡Ay, es harto! Bueno, es que como me confeccionaron el pantalón, se demoró, claro, está hecho a medida, le pusieron los parches y otros looks. Tengo tres looks para tres días de festival, entonces. ¡Sí! ¡Hey, amores! Seguimos por aquí. Esto es D'Aware Stamper en el Festrio Picni y nos encontramos otra percha muy brutal, así que queremos saber cuánto tiempo de anticipación te pensaste la percha o fue como entraste en el armario y ya estaba. Como unas tres semanas para armar todo. Lo de hoy, otras tres semanas para lo de mañana. Bueno, pero le atinaste, le atinaste. ¿Quién te la hizo? Esto sí lo hice yo. Todo lo demás. ¡Wow, wow, wow! Brutal, la rompe. Sí, está muy dura la percha. Listo, muchas gracias, bro. ¡Hey, amores! Esto fue D'Aware Stamper en el Estéreo Picni. Parce, estamos muy contentos de haber piso unas perchas muy brutales y nada, puro amor. Nos vemos mañana. ¡Mua! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!